Bueno, muy bien, como ustedes saben, sí, como ya fue anunciado, tenemos hoy con nosotros, como cada lunes, a la jefa de ANSES, Carolina Sol Rodríguez, que nos va a contestar algunas preguntas que ustedes mismos han enviado. Sí, primero quiero decirle muy buenos días, Carolina. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días a toda la audiencia, o el lunes, como siempre, ¿cómo andan? Bueno, vamos primero, si me da un minuto caro, quiero comunicarles algo importante, sí, porque esto es urgente, sí. Bueno, nos informan que están enviando unos mensajitos que dice, 114 años, cumple supermercado La Anónima. Estos mensajes allí pueden ver, sí, es más o menos esto lo que envían. Promoción, 114 aniversario de La Anónima. Si usted recibe este mensaje, no lo abra, por favor, porque es una posible estafa. Así que les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con esto. A veces uno, por la inercia de abrir el mensaje y directamente querer leerlo, querer abrirlo, lo hace sin querer. Así que les pedimos, obviamente, que si les llega este mensaje, no lo abra y tampoco lo reenvíe, obviamente. Sí, así que es importante no reenviarlo, sí, para que esto no se siga propagando a nuestra ciudad. Les pedimos, por favor, es totalmente falso este mensaje. Bueno, muy bien, ahora sí, nos metemos de llenos en este tema de ANSES, que hay algunas consultas, Caro. Dale, como lo hago, arranquemos con las consultas. Hay algunas consultas, perfecto. Bueno, porque, claro, ustedes saben que están cobrando el bono, ¿verdad? Sí, correcto. Esto ya se inició, ¿verdad? Sí. Bueno, y con respecto a eso, tenemos una consulta que nos envía una oyente, una televidente, se dice exactamente. Dice, quiero saber si tiene dos jubilaciones, ¿me dan lo que se cobra, aparte del aumento, el refuerzo a las dos jubilaciones? No. Esa es la pregunta, a ver. Entiendo. Bueno, sí, ahí está, perfecto, hay que desgranar esto. Sí, como, viste, que así es lo que hablamos en general, ¿viste, Eli? A veces no es sencillo cuando les pedimos que vengan a la oficina, es justamente porque, claro, con ese tipo de información sola podemos dar una información errada, ¿sí? A ver, no sabemos acá en este caso de cuál es el valor de cada jubilación. Entonces, supongamos que son dos mínimas, ¿sí? Sí. Bueno, sí, son dos mínimas, acordate que la mínima con el último aumento quedó en 43 mil pesos aproximadamente. A ver, yo me comuniqué con esta persona, en realidad ella conmigo, y me comentaba, sí, que era ese monto. Bueno, suponete que sean dos mínimas, se analiza el ingreso total de la persona, ¿sí? Dos mínimas de 43 serían 86 mil. Ok. El máximo para tener el refuerzo son 90. Es decir, le van a dar un refuerzo hasta llegar a 90. En el caso de tener dos mínimas, en este caso, como sería el de la televidente que hizo la consulta, tendría que tener un único refuerzo de 4 mil pesos para llegar a esos 90 de tope que tienen aumento. Claro. ¿Sí? Entonces, como ella cobra dos mínimas, son 86, para llegar a los 90 tendrá un bono de 4, no de 7. No de 7. Lo que descarto de plano es que se tomen las jubilaciones de forma independiente cada una. No es que tiene dos mínimas y tiene un aumento de 7 y otro de 7 y tiene 14. No. Se toma por persona el ingreso. Entonces, esta jubilada tiene dos mínimas. Es probable que tal vez tenga una pensión también como mínima. No creo que sean, porque no tienen dos jubilaciones mínimas propias. Tiene que tener probablemente una jubilación mínima y tal vez tenga una pensión por viudez o algo por el estilo, que suma dos prestaciones. Lo que se analiza es el ingreso total de la persona. Perfecto. Sí, no por separado. Entonces, no va a cobrar dos bonos de 7 mil. Va a cobrar solamente 4 mil pesos, que es el mínimo, hasta llegar a los 90 mil que deberían tener las personas que cobran hasta dos mínimas. Bien. Con respecto a esto, hay otra... Perdón, y puede venir y consultarnos. Hoy tuvimos varias consultas. Vino una señora, le mando un saludo a Blanca, que dice que nos ve siempre. Muy bien. Así que aprovecho para mandarle el saludo a Blanca. Y a Hugo también, que estaba medio renegón, porque la mujer había tenido el bono del refuerzo entero y él, pobre, le había tocado un poquito menos porque tenía un poquitito más de jubilación. Claro. Pero, bueno, vino y dijo que nos veía en la tele y que yo había dicho que cualquier cosa vengan a verme. Totalmente. Así fue, estuvo. Le dejamos totalmente clara la situación. Así que, por supuesto, que la televidente puede acercarse también si le queda alguna duda. Si con esto no se lo hemos podido aclarar. A ver, hay otra consulta con respecto a esto, ¿no? Que dicen, bueno, el refuerzo y las jubilaciones no pueden quedar menor a 50 mil pesos. Exacto. Una sola. Cuando es una sola. Cuando tenés un solo beneficio. Bien. Cuando tenés un solo beneficio. Sí. La jubilación no puede ser menos de 50 mil pesos, según lo que se habló desde acá. Exacto. Ahora, esos 50 mil pesos, ¿hablamos al bolsillo o siempre va a haber una diferencia que en vez de 50 va a con la 47, 48, 49? Es de acuerdo. A ver, está bien lo que vos decís. No es, se mira el valor de la jubilación. No se mira lo que cobra en mano. Porque, por ejemplo, si tenemos un jubilado que tiene, no sé, 10 mil pesos sacados en crédito. Sí. Obviamente que en mano no va a cobrar 50 mil. Porque el refuerzo con 7 no llega. Porque su jubilación, por ejemplo, es 43 mil de mínima. Sí. Si tuviera 10 mil, hoy estamos matemáticas, pero bueno. Necesitas en números hoy. Si tuviéramos 10 mil de crédito sacados, cuotas de crédito que viene pagando, estamos hablando de que tendría, por ejemplo, yo para hacer números redondos, pero digo, en mano cobraría 33 mil. Ok. 43 es su jubilación mínima. El 10 mil le descontamos de los créditos que sacó, le quedarían 33. Sí. Para llegar a 50, tengo que otorgar un refuerzo mucho mayor a 7 mil. Porque si no, tengo que entregar 17 mil pesos. Entonces, se toma en cuenta la jubilación, más allá de cualquier otro crédito que haya tomado la persona y que le baje el valor en mano de lo que cobra. Y si no tiene un crédito, porque dice, claro, que por ahí a veces pasa. No hay mínimas, no hay jubilaciones, jubilaciones estamos hablando, menores a la mínima. No hay una jubilación menor a la mínima. ¿Cuál es la mínima? ¿Cuál es la mínima? 43 mil 353 pesos. Perfecto. Tendrían que estar cobrando 43 mil pesos al bolsillo. Estamos hablando siempre al bolsillo. Si no tiene crédito, tiene que tener un mínimo descuento de lo que es la obra social. Porque tiene un mínimo descuento de obra social. O sea, hay una retención ahí. De mil y pico de pesos de PAMI. Bien. Nada más. Ok. Sí. Ok. O sea que, si dentro de esos 43 mil pesos, que son la mínima, tendría que estar cobrando el bono de 7 mil. Sí, por supuesto. Que llegaría a los 50. Sí. Pero de esos 50 hay que tener en cuenta... Pueden desclarar. Porque PAMI es probable... Tiene mil ciento y pico de pesos, que es lo que vi hoy en un resumen, que no le dé porque tenga ese descuento de PAMI. Ok, claro. Claro, porque me dice un televidente. Había cuenta, sí. Mi mamá no cobró los 90 mil con jubilación y pensión. ¿Por qué pasaría eso? Si no tiene crédito, puede ser... Si no tiene crédito. Tendríamos que ver solamente si tiene el descuento de PAMI. A ver cuánto es el descuento. Que se acerque y lo vemos. Claro. Porque es interesante, digo, aclararlo, porque algunos nos dicen... Obvio, no le da. Ustedes nos dicen que nos van a dar al bolsillo 90 mil pesos o 50 mil. No, de bolsillo no. Claro, lo que es. Esa es la jubilación neta, real. Sí. Que pasaba lo mismo cuando... Pero eso pasa en general siempre, porque cuando vos decís la jubilación mínima es 37 mil, que era la anterior, también tenía el descuento de PAMI. Y no cobraban 37 de mano. De mano, claro. Era 37 el haber jubilatorio en mano, tenía mil y piquito de pesos menos o un poco menos en ese momento de 800 y algo, porque es porcentual la obra social. Claro. Que le descontaban de PAMI. Ok, ok, ok. Entonces, eso es importante porque a veces... Porque digo, por ahí dicen que nosotros estamos diciendo algo que no es. No, obvio, obvio. Puede ser que al bolsillo en mano no reciban esos 90 que estamos diciendo o esos 50 que estamos diciendo. Es correcto. Es muy probable. Es muy probable. Por créditos o por el descuento de la obra social. De la obra social. Que es posterior al cálculo del haber jubilatorio. Por eso es que el haber jubilatorio sube, pero es correcto que en mano van a recibir. Es decir, supongamos que no tengan crédito... Sí, que no tienen crédito. Supongamos que no tengan crédito, siempre van a tener igual la obra social. Que es el único descuento que tiene un recibo de jubilación. Que son aproximadamente mil y pico de pesos, por ejemplo. Mil cien pesos hoy, hoy mil cien pesos ante una jubilación mínima de 43. Bien. A ver, ahora, ¿qué nos queda? ¿Nos queda otro cobro este mes? ¿Sería el segundo o del bono? Claro, en octubre va a ser el segundo. Perdón, en octubre. El primero fue septiembre. Queda octubre y noviembre todavía. Perfecto, perfecto. Bueno, es importante sí aclarar estas dudas. Como siempre decimos, acérquense a las oficinas de ANSES si lo necesitan, si necesitan una información más amplia sobre estos temas. Porque claro, cada situación y cada pensionado o jubilado tiene una situación diferente y particular. Exacto. Y si no, bueno, obviamente las preguntas las pueden hacer. Pero sí. Siempre están abiertas nuestras líneas. Importante, Eli, el recibito de sueldo que ustedes sacan todos los meses de la tarjeta de débito, dice total de haberes y después dice total de descuentos y después dice total a cobrar. El monto que tienen que sumar para que les dé 50 es el que dice total de haberes. Bien. Que no tiene el descuento de PAMI. Perfecto, perfecto. Ese es el valor que se ha tomado para que después, obviamente, se le sume el bono. Bueno, entonces es importante aclarar esto. Bueno, reitero, van a cobrar esos 50.000 en el caso de la mínima o 90.000 en el caso de que tengan, no es cierto, dos jubilaciones. Que 50 y 90 no son los números finales al bolsillo, sino que hay que considerar también el descuento de la obra. De PAMI o de, que en general siempre cobran un poco menos y los jubilados vienen porque siempre tienen alguno, algún crédito sacado, sobre todo, todos los que tienen la mínima en general tienen un crédito, entonces vienen y ahí les hacemos todo el cálculo. Claro. Sumamos los créditos y vemos si efectivamente le da bien lo que han cobrado. Bien, pero en el caso de que no tengan crédito, igual tienen el descuento de la obra social. Solo van a tener los mil y pico de pesos menos por la obra social. De la obra social, bueno, ahí está. A eso queríamos aclarar porque nos preguntaban si por qué yo cobro en vez de 90. Porque no llego a los 50 o no llego a 90. Exacto, exacto. Que igual vengan a ver si es eso. Obviamente si se animan a desglosar el recibo y hacer cuentitas con el recibo que tiene detallado cada descuento. De venta, sí, sí, claro. Si ven que esos 90 solamente les falta el renglón que dice descuento de aporte obra social, es porque es eso. Pero si igual no les da el número o algo, por supuesto más si hay algún hijo o algún familiar que las esté ayudando a verlo, no tengan dudas y acérquense. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces, así que bueno, es importante, sí, es importante. Siempre háganlas a las preguntas, sí. Háganlas a las preguntas, llamen, las que tienen mi número, mi número. Y si no al 1568-2899 también, por WhatsApp, llamada telefónica, por lo que ustedes quieran, les parezca, siempre es anónimo. Así que obviamente Caro muy amablemente nos va a responder. ¿Algún otro tema, Caro? No, pero vamos a seguir un poco con esta línea. O sí venía un poco pensando en eso y ahora que vi la publicación de La Anónima viene me parece un poco a colación, ¿no? Bien, vamos a ver la plaquita, si la tenemos muy bien. Hay una plaquita que yo traje, que la verdad que la hice hace un tiempo atrás y me parece bueno refrescarla porque nos pasa, ahí está, nos pasa, Eli, un poco lo que planteaste vos al inicio de la charla sobre La Anónima y los portales falsos, ¿no? Y el riesgo que eso implica. Hoy también tuve varias consultas, es verdad que se está hablando de un refuerzo para algunos trabajadores de 50 mil pesos en tres cuotas, no sé. Sé que se está hablando en medios televisivos y demás. Ahora, lo importante, y venía a hablar de eso, es que no tenemos todavía información oficial. ANSES no tiene ningún tipo de información oficial y es muy importante que nos guiemos por eso. Siempre, siempre. Obviamente para tener certidumbre y para no generar una expectativa que no es, pero también porque hay un riesgo real con la totalidad de sitios que existen o de páginas que por ahí son falsas y que entonces me parece muy importante recordar y reforzar la importancia de ir solamente a los sitios oficiales o, por supuesto, acercarse a la oficina. Traigo a colación el de Facebook porque es el más fácil de, por ahí, de generar un perfil trucho o un perfil que no sea real. Para hacer la página uno tiene que entrar y buscar la página. Pero en Facebook nos aparece automáticamente. Y claro, como pasó en el inicio que vos mostrabas con el loguito tal vez de La Anónima, acá también es muy fácil sacar un logo de ANSES y armar un perfil o una página de Facebook. Fíjense que hay el logo, está perfecto. Aparte dice promoción 114 aniversario de La Anónima. Es muy fácil confundirse o creer en eso. Así que por eso es que nosotros armamos algunos tips de cómo entrar o cómo saber si la página es la página oficial de ANSES, independientemente que diga el logo solo o ustedes vean el logo y digan, no sé, asesoramiento ANSES o información ANSES, todas esas páginas o grupos cerrados de ANSES no son páginas oficiales. No digo que alguna no pueda servir para que se asesoren, pero en un distrito como el nuestro, en Salto, que nuestras oficinas están abiertas, que yo vengo acá, no es como en otros lugares que por ahí hay más cantidad de gente y cuesta mucho ir a hacer una consultancia porque por ahí querés consultar algo y te dan un turno a dos meses. Entonces, entre mismos vecinos se hacen consultas en grupos de Facebook y demás. Acá les aconsejo que vengan o que miren los sitios oficiales, nada más. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo, como les decía, de que les puedan pedir alguna información y que eso termine en alguna estafa, en algún vaciamiento de alguna cuenta. Entonces, la página de Facebook de ANSES... A ver, ponemos la plaquita de vuelta así la leemos un poquito. Para identificarla, sí. Ahí va. Tiene un tildecito azul, o sea, al lado de la palabra ANSES, cuando entran a la página de ANSES, tiene un tilde de verificado, de que es un sitio verificado. Es un circulito azul con una flechita como un tilde. Perfecto. Dice que es una organización, tipo organización gubernamental. Así que siempre tienen que leer que abajo de ANSES dice, abajo de la palabra ANSES dice, organización gubernamental. Perfecto. Esos son los dos tips que les puedo dar para detectar la página oficial de ANSES. Por supuesto, no pedimos ningún dato, ningún tipo de dato. Da información la página, que es una página oficial de todo el país. Da información. Otra cosa es que cada beneficio que sale de ANSES, sea un refuerzo, sea un vencimiento, sea como en este caso de lo que se está hablando el bono, automáticamente ANSES es muy práctico en eso, saca placas y saca la información. Perfecto. Con lo cual, si hoy entramos a la página y vemos que ahí no está, es porque aún no hay nada, no hay que inscribirse, porque la consulta más grande siempre y la inquietud y la ansiedad de los vecinos de en qué está, claro, en qué leen, en otros lados, que hay que inscribirse y que si no perdemos el bono. Claro. Y bueno, ante esa desesperación, si vos lees una página que tiene el logo de ANSES que dice inscribite acá porque si no perdés el bono, tal vez la gente por temor a perderlo agregue un montón de datos. Claro. Y ahí es donde estamos en el riesgo de la estafa. Por eso yo digo siempre, entran a la página oficial, en general, si se requiere inscripción, va a salir informado ahí o por supuesto lo vamos a informar, no hay ninguna duda nosotros desde la oficina, no se queden con ninguna duda, no hay plazos cortos, como digo siempre acá, de inscripción, no es que de un día para el otro se va a decir si se inscribe y si no se termina. No pongan ninguna información en ninguna página porque no se requiere por ahí en general, así que esa es la página oficial, tengan cualquier duda que tengan, acérquense, pero bueno, no traten de ver otras páginas o mírenlo, pero muchas veces no es información real. Lo digo para nuestros jubilados y pensionados, pero bueno, ahora surgió lo del bono, pero suele pasar un montón de cosas. Suele pasar que te dicen también a los jubilados y pensionados, inscríbanse que acá pueden pedir la computadora, por ejemplo, y ANSES no da computadoras, que lo hemos charlado, lo da al banco. O inscríbanse, como me ha venido a decir algún vecino, que hay una cuota especial para jubilados para sacar cero kilómetros y le piden datos que en realidad no están. Y si ustedes miran la página oficial de ANSES, nada de eso figura. Eso implica que no es real que ANSES tenga esos programas que a veces maliciosamente también se difunden. ¿Y cuál es el objetivo? Y muchas veces sacarles información a nuestros vecinos y vecinas. Estafarlos. Estafarlos. En el peor, en el mejor de los casos, sacarle solo información que después probablemente se venda como base de datos. Y en el peor de los casos es estafarlos, que es lo que vemos tanto. Eso hablábamos un poco, fuera de cámara, que a veces uno entra, yo por ejemplo que entro a las páginas o entro hasta Facebook y empiezo a mirar todo lo que encuentro, y a veces encontrás, no, ANSES dará un bono de 50 mil pesos a mujeres, trabajador, o no sé, o de tal edad a tal edad van a tener un refuerzo. Y la verdad que hay un montón de ese tipo de fake news que uno les dice. Mucha, mucha, mucha información, es verdad. Que es falsa completamente y que lamentablemente confunden y hacen que uno entre a desesperarse. O también, en estos casos también, no solamente de querer cobrarlo, sino a veces de inscríbanse porque tienen tiempo hasta hoy. Claro. Y es una locura. Entonces, realmente tengan en cuenta esto que decía Caro, ¿no? Manejense con información oficial, acérquense a las oficinas de ANSES que las tenemos acá en nuestra ciudad, que son muy accesibles y siempre tienen las puertas abiertas. Hagan sus consultas. Llámenos, no hay ningún problema. Siempre yo digo, las preguntas nunca, nunca molestan. No, ahora eso, te sumaste vos como para ayudarnos. No, no, absolutamente. Y acá en el canal también. De texto. Estas estafas me ponen nerviosa. Así que bueno, todos estamos trabajando y abocados a que esto no le pasa a ningún vecino y vecina. Absolutamente. Así que no se queden con ninguna duda. Nosotros estamos, siempre vamos a estar ahí rapidito para sacarles esta duda antes de que hagan nada. Tenemos esta posibilidad en salto, como hablamos siempre, Eli, de tener esa cercanía con los vecinos y vecinas. Así que bueno, siempre digo, sobre todo a los adultos mayores, jubilados y pensionados, pero hoy es en general, porque la realidad es que también lo hacen tan bien, como hablamos siempre, que nos pasa, a cualquier edad nos puede pasar, a cualquier nos puede pasar. Es más, a mí por ejemplo también me mandaron el mensajito de la anónima. Podría haber, yo haber abierto el WhatsApp por inercia, porque directamente, bueno, me lo conoce, que uno, un familiar, un amigo, una amiga, y uno puede abrir el WhatsApp sin querer o porque bueno, está participando, y al final era una estafa. Así que bueno, eso se ve, no lo abrí. No, bueno, bien, perfecto. Ni lo compartí, ni lo reenvié, ni nada. Excelente. Sí, yo creo que cada vez más estamos como avivándonos. Sí, alerta. Sí, alerta. Pero bueno, nada, cualquier inquietud en todo lo que tenga que ver con ANSES, acá estamos. Muy bien.